Muy buenos días a todos los amantes de las coronas me disculpan pero ahora sí que casi no puedo hablar voy a dejar mis plantas unos días y la verdad que es muy difícil las acabo de preparar están todas recién regadas disculpenme no pensé que están hermosas hermosas voy a salir de viaje las voy a dejar casi cuatro semanas entonces es muy difícil es muy difícil para mí ellas son mi vida miren esta blanca como está de bella está bonita las acabo de mojar todas tengo una hora aquí con ellas en un ratito me voy mi vuelo va a salir en unas horas ni siquiera desayunado quise venir a prepararlas tengo ya unas semanas preparándolas pero justamente ahorita que están tan llenas de flores es que que las voy a dejar tengo miedo de venir y que hayan tirado toda la flor otras veces que yo he viajado regularmente por menos días cuando vengo tiraron toda la flor entonces no sé qué vaya a pasar cómo las vaya a encontrar pero ahorita ya se están están en su esplendor como digo yo están bellísimas pero pues también tengo mi familia tengo mi familia tengo mis hijos voy a ir a ver a mis hijos a pasar tiempo con los nietos pero sí que que me duele dejarlas me duele dejarlas para mí como les he dicho anteriormente no son simplemente plantas ellas son mi compañía ellas son mi terapia ellas son mi vida ellas son mi todo allá lo que más pude las estoy dejando bien mojadas van a estar como cuatro semanas solitas están tan bonitas tan bonitas ahorita como ningún año y las de ha tenido yo creo en este tiempo otras veces he tenido flor pero no tanta este año tengo tanta flor bendito dios ahora sí ahora sí creo que las imágenes están saliendo muy bien lo que pasaba le avisé a mi hija le dije quiero comprar otro teléfono una cámara le digo porque no me gusta lo que está haciendo este dice ya hice un dos de los update le dije no no he podido ya ella esta anoche me dijo como hacerlos hice los update y miren qué diferencia miren la diferencia qué bonito está saliendo porque últimamente yo los vídeos que hacía yo veía que se empañaba y se empañaba tenía que estarle dando un toque al teléfono cada rato miren ahorita qué preciosura está saliendo sin tener que estar tocando la pantalla del teléfono he pasado unos días bien difícil porque tomar esa decisión no fue nada fácil he tenido dolor de quijadas he tenido tembladera he tenido de todo porque no confío en nadie no quiero que nadie les ponga agua las vayan a encharcar miren hasta la hoja miren qué diferencia ahorita ya del de las tomas es una maravilla como se está mirando la imagen de haber sabido desde cuándo lo hubiera hecho yo tengo tanto tiempo ya meses batallando con para sacar el vídeo que yo veía que cambiaba el color se empañaba salían no salía bien ahorita desde la hoja está saliendo exactamente como está verde bonita nueva entonces y pues como les digo eso lo hice justamente anoche ahorita así que está que bueno siquiera para para ver mis plantas allá donde ande miren nada más que ahora sí que hermosura como están saliendo de de perfectas ahorita está se las he enseñado tantas veces pero me tiene tan tan fascinada ay no qué vergüenza ahora sí que me ganó la emoción qué vergüenza espero me disculpen soy muy soy muy sentimental y tratándose de las matas que les cuento pues más le estoy tomando sus tomas de buen rato porque créanme que yo voy a hacer la la número uno que voy a estar en donde yo esté mirando mis plantas están bien bonitas están bien bonitas bien regaditas de no si no fuera porque voy a viajar ni siquiera les hubiera echado agua ahorita pero van a estar cuatro semanas sin mí así que tenía que ponerles agua como está invernadero siempre les he dicho que calienta mucho miren ya ahorita como los avances de esta yo se las empecé a enseñar déjenme voltearla es una hija de la leyenda color de rosa miren qué preciosa se ha puesto cuando empezó a dar flor no se me hacía como la gran cosa pero ahorita está súper bonita miren la de allá como en color perla como le voy a hacer pasar tantos días tantos días sin verlas con el con la No, no, no. Ahora sí, miren qué bonitos los colores. Qué bonitos. Exactamente el color que es, es el color que está saliendo. Con decirles que yo puedo andar sin lentes todo el día para hacer mis cosas, puedo andar sin lentes. Pero cuando se trata de ver las plantas, yo hasta los lentes me pongo porque me gusta apreciar sus colores exactamente como son su belleza de la planta. Ay, bien bonitas. Ahora sí voy a llegar toda chillona al avión. Bueno, van a pensar que me están mandando a fuerzas. Ay, qué belleza, qué belleza, Dios mío. Y luego esta que ya dobló sus flores y como no me puedo agachar tanto, tengo lleno de plantas. Y luego la nueva que apenas se está abriendo. Llena de agua. No hay ni cual enfocar. Todas están divinas. Esa se ha llenado. No me das quejas, pero ella está linda, linda. La de atrás está lejos, no alcanzan a salir muy bien las de atrás. La nieta de sexy tan bonita. Y esa que, ¿cuántos meses no lleva floreando? Yo creo que lleva un medio año. Es la compañera de la otra que se murió. La otra desde cuándo ya pasó a mejor vida y esta no ha parado de dar flores. No son tan grandes, pero son bien bonitas. 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 11 28 recién plantada quiero hacer una prueba a ver si a ver si me prenden en fin de año pero ya va bueno por lo menos va verde citó ya no ya no se va a morir mucha más calidad va a llevar este vídeo mucha más calidad se está viendo preciosos los tonos así como están así porque a veces tengo alguna planta de color subido y lo saca lo saca bien pálido ahorita exactamente como se están viendo así están las cascadas del bosque no 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 leyenda color de rosa es tan bonita esa me decía una señora que les haga esto así unas tomas así y si tiene razón porque a veces yo nada más me enfoco en la flor así me decía ella que le saque así de abajo también hay también tienen flores ya tengo llamada como voy a salir bueno me voy a despedir tengo una llamada y es importante este va a ser el último vídeo del año ahora sí tantos les dije y volví a hacer y volví a hacer pero este este más que nada lo hice por mí para mirarlas como se quedaron el día que yo me estaba yendo la estrella de david miren tan bonita y luego la dulce pavo real yo por mí lo hubiera hecho de una hora para verlas detenidamente pero mi hija me está llamando y y No, no, no. No, no, no. No será quien sabe, pero aquí me despido con las últimas. Yo que más quisiera tardarme un más buen rato, pero no, no tengo tiempo. Tengo la maleta lista en la puerta, yo acá haciendo video. Gracias, buen día.